Hola chicos, aquí estamos otra vez, otro día más en un nuevo vídeo, en el día de hoy vamos a reaccionar a niños héroes de Chapultepec que muchísimos de vosotros nos lo habéis dicho, en el último vídeo hay un comentario con, no sé, un montón de likes que nos lo pedís, nos lo venís pidiendo un montón de tiempo, así que chicos, aquí lo tenéis niños héroes de Chapultepec, nos podéis dejar más recomendaciones en nuestro Instagram que por allí estamos contestando a muchos de vosotros, a todos los que ponemos al día, hay muchos mensajes, entonces, vamos poco a poco pero os llegamos a contestar, así que déjanos vuestra recomendación por allí para próximos vídeos y lo traemos además, como dijo Ale, estamos súper activos en Instagram y estamos haciendo un montón de directos nos están recomendando vídeos cosas que hacer en México, cosas que hacer en Guadalajara, sitios para visitar, cómo podemos hacer, consejos de si hay que ir en taxi, si hay que ir en Uber, si hay que ir en yo que sé lo que o lo que sea, o sea, un montón de cosas, así que os invito a que nos sigáis en Instagram porque así, pues tus consejos nos cuadran de algo. Nice, y además por allí también avisamos en todos los estados que vamos a estar, en los lugares que vamos a estar en cierto momento cuando vayamos y todo eso así que nada chicos, sin más dilación vamos a ver los niños héroes de Chapultepec, sin más dilación dentro vídeo. Chicos, el vídeo es del canal Miguel Voucher R dejamos nuestro like, estamos suscritos vamos a ver el vídeo entre 1846 y 1848 Estados Unidos y México entran en guerra al finalizar la confienda, México pierde casi la mitad de su territorio y Estados Unidos se convierte en una potencia continental, sobre el final de este enfrentamiento armado surge la leyenda de los niños héroes seis jóvenes cadetes del colegio militar mueren enfrentando al enemigo cuerpo a cuerpo en el castillo de Chapultepec para los mexicanos son un ejemplo de valor y sacrificio el 13 de septiembre de 1847 es el preludio de un nuevo capítulo de la historia mexicana luego de dos días de feroz bombardeo los invasores llegan al castillo al pie de la rampa y validos de una gran superioridad numérica desplazan al batallón de San Blas y avanzan con las banderas de Estados Unidos desplegadas a pesar de las órdenes los jóvenes cadetes del colegio militar toman una decisión que los transformará en leyendas México ya había rechazado ofertas de compra que Estados Unidos había realizado por los estados de California y Nuevo México envueltos en marcados enfrentamientos políticos internos México vivía un clima de inestabilidad y no estaba preparado para manejar una crisis interna ni externa 10 días después de que el parlamento estadounidense declare la guerra el 23 de mayo de 1846 México responde con su propia declaración de guerra el presidente mexicano nombra al controvertido general Santana al mando del ejército enfrentando así a una guerra para lo que no estaba preparado económica ni militarmente en 1846 Estados Unidos decide invadir México y provoca un enfrentamiento armado al enviar tropas a Texas este territorio que hasta ese momento estaba declarado como estado independiente permanecía aún ocupado en parte por el ejército mexicano con este accionar se desata la guerra entre México y Estados Unidos el ambicioso plan de invasión del general Scott continúa las tropas estadounidenses avanzan desde el oriente hacia la ciudad de México los jóvenes cadetes del colegio militar son conscientes que su posición se encuentra en un paso obligado hacia la conquista de la ciudad de México los irlandeses y los voluntarios tenían la misión de contener a los estadounidenses para permitir que el grueso del ejército se refugiara en México y preparara la defensa de la capital y cumplieron cabalmente su misión enfrentando a un enemigo muy superior en número sin embargo después de rechazar a los atacantes varias veces y de infringirles pérdidas cuantiosas los defensores de Churubusco se encontraron inermes y hubieron de rendirse al invasor para ese momento la línea de abastecimiento norteamericana era sólida además de contar con un buen servicio de intendencia los soldados disponían de dinero con el que podían suplir sus necesidades mientras tanto el ejército mexicano atravesaba un momento crítico que locura afrontaban las te das cuenta o sea un ejército tiene como todo más a mano y como que está todo bien y el otro está algo parecido cuando viéramos lo de la guerra de las Malvinas con la Argentina que el ejército inglés estaba muy por encima sí, full y al revés qué heavy, tío qué heavy esto, tío es triste o sea que a la hora de luchar a alguien, ¿sabes? me parece una locura lo de los niños me parece una locura lo de los niños a ver qué pasó o sea, al final pero me parece una locura que le echaron tantos huevos amigo batallas mal pertrechados desprovistos no sólo de municiones y pólvora sino también de alimentos e insumos sanitarios los soldados mexicanos pasan sus días entre el hambre y la angustia de saber la victoria cada vez más lejana claro el ejército norteamericano bajo las órdenes del general Scott toma Puebla en mayo de 1847 sin disparar un solo tiro las exigencias norteamericanas fueron demasiado para los mexicanos y no se llegaba a ningún acuerdo las negociaciones de paz se volvieron insostenibles y su fracaso era inminente la paz que ahora podría acordarse entre la república mexicana y la de norteamérica sería humillante para la primera y le ganaría en los años venideros la deshonra entre el resto de las naciones así como males internos de tal magnitud que México pronto se convertiría en escenario de guerra y desaparecería del grupo de los pueblos libres e independientes a 130 kilómetros de Puebla los cadetes del colegio militar de Chapultepec reciben la noticia del nuevo avance del invasor en el lapso de ocho meses los ejércitos de México y Estados Unidos se enfrentaron en la angostura Veracruz Cerro Gordo Puebla Padierna Churubusco y Molino del Rey para septiembre de 1847 el ejército norteamericano comandado por el general Scott está cerca de culminar su campaña militar por suelo mexicano el único obstáculo que lo separa de la ciudad de México es el castillo de Chapultepec al descubrir los mexicanos que Texas ya no era motivo de la guerra sino la pretensión estadounidense de obtener mayores territorios se rompió la tregua el 6 de septiembre de 1847 con la presencia del ejército estadounidense en el perímetro de la ciudad la población de la ciudad de México se vuelve partícipe activo del conflicto durante las primeras horas del alba el castillo fue bombardeado por la artillería estadounidense les tomó solamente una hora derrotar al ejército mexicano al pie del cerro los invasores ya se saben vencedores y comienzan a subir hacia el castillo con las banderas de Estados Unidos desplegadas pero encuentran una última resistencia desde el interior de la fortaleza algunos jóvenes cadetes del colegio militar no se rinden y detienen la bandera nacional a fuerza de balas y lucha cuerpo a cuerpo hasta la muerte el cadete Fernando Montes de Oca muere asesinado por la espalda tenía 18 años el teniente del cuerpo de ingenieros Juan de la Babera muere en la defensa del Ornabeque ubicado al sur del cerro tenía 19 años el cadete Vicente Suárez muere en el puesto de sentinela tenía 14 años el cadete Francisco Márquez muere enfrentando a un grupo de soldados tenía 12 años el cadete Agustín Melgar dispara al invasor hasta quedarse sin municiones tenía 18 años de la vida de Juan Escutia poco se sabe sin embargo su muerte se transformó en leyenda para evitar que caiga en manos enemigas se envuelve en la bandera patria y se arroja al vacío increíble amigo increíble no el final no me lo esperaba tío que fuerte se envolvió la bandera y se tiró me acabo de quedar pálido te lo juro lo de los 18 años o 19 años 14 12 cuando empecé a escuchar 14 12 años 12 años es que yo ya no 12 años o sea es que lo piensas es que es un niño tío es un niño sabes increíble el último increíble ahí se o sea se ve el amor por el país y por la bandera y lo que tuvo que pasar ese chico porque seguramente estaba solo claro se vio solo no tenía nada que hacer o sea realmente cuando atacas a niños yo vale pero no lo entiendo o sea es que no lo entiendo tío es que son niños no dejan de ser personas es que a ver yo siendo sincero o sea yo estoy en ese momento no sé cómo actuaría pero veo un niño de 12 años 12 años es que no sería capaz o sea yo lo siento por mucho que yo tenga que hacer porque soy el ejército soy lo que sea y tengo que hacerlo porque es mi trabajo de ir y conquistar México conquistar lo que sea es un niño yo con un niño no podría y más cuando notas que matan a uno matan a otro o sea por favor o sea es que no lo entiendo o sea no me entra en la cabeza que alguien puede hacer daño a una persona así increíble la verdad México tiene una historia increíble esto o sea me pareció no tenía ni idea la verdad nunca lo había escuchado no brutal o sea qué huevos y qué amor por o sea se ve desde sus padres y sus superiores y etcétera el amor que le enseñan y los valores que le enseñan a los niños en plan de amar a su país seguramente esa persona no tendría ni familia seguramente yo creo ¿por qué? no sé qué me da que están ahí sabes igual sus amigos eran los cinco personas que estaban con él ven que están matando que se va a quedar solo y ninguna persona en ese momento estaría solo digo yo pero a ver igual puede tener familia no sé igual no actuarías de esa forma yo creo si tuvieras familia ¿por? porque pensarías también en tus padres son niños por eso pensarías en tus padres ya pero tío son niños a lo mejor en ese momento actúas sin sentido ya no lo sé no lo sé pero demasiado brutal habría que estar en el lugar qué locura chicos así que nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado no sé me acabo de quedar de piedra así que nada un besazo enorme os queremos esperamos veros muchos 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 por México ojalá poder visitar el castillo de Chapultepec y nada un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo chicos